Una mujer fue sacada de su casa y posteriormente ultimada a balazos en altos de loarque de esta capital. Autoridades policiales reportaron el hallazgo de un cadáver embolsado en la colonia Calpules de San Pedro Sula. Un joven fue encontrado muerto en la colonia Santa Bárbara de Comayagüela. Un grifo fue dejado abierto y se inundó el centro de salud Alonso Suazo, situación que afectó la atención esta mañana. Una vez más amaneció cerrado el aeropuerto internacional de Toncontin a consecuencia de la densa capa de humo en la capital. Estudiantes del Instituto Héctor Pineda Ugarte se toman centro educativo por estar en contra de la alfabetización. Las acusaciones de corrupción y falsificación contra el presidente de la UEFA, Michel Platini, pueden ser retiradas por la FIFA. ¿La instalación de cámaras de seguridad en sitios públicos reduce la inseguridad? ¿Sí o no y por qué? En la pregunta de este día. Participe. Este es su noticiero hoy mismo.